El Espíritu Santo 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 Y hemos visto y hemos visto El Espíritu Santo El Espíritu Santo y hemos visto y hemos visto a veces y hemos visto no y hemos visto globalización y hemos visto y hemos visto a la solidaridad y una cosa que y hemos visto 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 a través a través y hemos visto y hemos visto y y hemos visto y hemos visto y 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 está sentado escuchando al predicador tenemos que ser una iglesia también que sale a ser iglesia solidaria dice en el versículo 27 el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres y si ese es el corazón de Dios ¿cómo va a ser el corazón de los cristianos? un corazón también trotado de este amor y esta misericordia no es un transporte activista dice el valor pero si es una persona mala no es que hay un pastoralismo activista pero si es de momento el espacio que pretendemos y hacemos es el compartir del amor buscamos un verano cultural en la pobreza no se puede solamente pensar en que el amor va a llegar a ser así, a veces el amor también lo consumimos 7 el bien común y la paz social en esta imagen y en este texto creo que es cierto lo que vamos a decir en este apartado una paz que nos una como fruto del desarrollo integral de todos tampoco te trae futuro y siempre se hace iglesia de nuevos conflictos y de variedad de formas de viviencia es decir hasta que todo mundo nos dé conforme no habrá más para poder morir a la paz mundial tiene que haber progreso para todos desarrollo para todos oportunidades para todos no podemos caer en la exclusividad de unos pocos alcanzando penas y otros quedarnos atrascados en el bajo y en la crisis social terminó pues con el apartado del compromiso que viene esta imagen de mano tiene para síntesis de todo lo que esto es un texto que planteó como consejo verdad estuve estudo me diste me desiste me estuve me estuve me visitaste me acarcelado me invitas a verme por hasta irme me recibiste verdad y en este momento este texto está mostrado en ese marco dice hay afueras que no sabemos tiene que haber una película en la historia y no pueden decir el reno hay que decirle sí supecate es que hay muchos niños que estamos muy cómodos que no nos gusta salir a la mesa que no nos gusta pensar en la mesa entonces dice que papá en el documento nos está diciendo directamente agarrar la línea para ir a su casa por las puertas no nos está diciendo de esa manera esa es una forma pero si te digo que existiendo en su vida conmigo, en su familia en su empresa, en su vida de amistad, en su vida de normativo, en su vida matrimonial tiene que ser un matrimonial no necesariamente con la línea de la mano pero por sí con la línea de el corazón con testimonio de Cristo en el corazón dice no a la acepia egoísta, yo creo que yo acá está refiriéndose específicamente a los ministros también existían los libros la acepia egoísta es aquí donde por ejemplo te dicen fíjate que ahora ya no habíamos ordinado en el grupo juvenil porque ahora todo el mundo no se colestaba a eso el que era colestador ¿cómo crees que no se entiende? no me escucho vamos a empezar con aquellos de apatía que hace el día es casi un tipo de apatía insiérta melancolía ¿verdad? es que antes estaba un mejor quizá ese líder cuando mira el cambio de la reforma quizá ese líder se robó un móvil en el foco de atención para volver negativo el proceso ya pasaba que el líder de la iglesia se volvió un amigo en el obstáculo inicial solamente porque necesitaba un poder autoridad no podemos caer en esa acepia egoísta eso es lo que me gusta también el cargo y yo voy a apoyar el proceso en ese sentido de la intención que lo hace al reto no al desilismo estéril es que no va a funcionar en esta reforma no creo que funcione así tan muy bien como bien esa estérilidad no aporta tengo que decir sí a la nueva relación que viene a la iglesia ver a uno como puede ser creo que es un poquito fresco para la iglesia bastante fresco pero a un papá también con los retos cristianos decir no a la mundanidad espiritual la mundanidad espiritual la gran cantidad de la iglesia que ha mencionado en las instituciones decir no a la iglesia entre nosotros los cristianos miren en los primeros dos años de la caserada surgieron muchos cristianos que vieron que la iglesia estaba siendo atacada en su doctrina y como estaba siendo atacada en su doctrina ellos se dedicaron a la defensa de la fe eso hasta cierto punto está muy bien está muy bien defender la doctrina porque como Pablo lo dice que si empieza a ofrecer un agente se va a dedicar a lo que va a hacer el signo no lo reciba se ha exterminado se ha nativo es decir salió de ahí igual a cuando en sus cartas dice que se ha dado un albis con su doctor no si se ha hablado con él tráselo con un padre no leen es decir respecto a la defensa de la fe siempre va a haber un conflicto necesario en el diálogo siempre va a haber unas pequeñas de no sé contradicción del punto de vista de perspectivas pero eso implica que por lo menos de las diferencias no se pueda seguir dialogando lo que el Papa está diciendo aquí no es el hecho de esta guerra la guerra por la se está dando un fin tiene que continuar pero hay una guerra que es sana hay una guerra que es sana yo lo he visto es un terreno cantidad de pobres es solamente porque no se atacar que vamos a estar viviendo una luna empiezan incluso maldecidos son cristianos y eso es maldecido es una cosa que le damos le damos en un territorio católico digamos en el marzo de los retólicos pero entonces dedicamos a no sé a tratar que idiota a sacar palabras en medio del diálogo no es tan bien el debate pero es tan mal si empezamos ya a implementar la dignidad del otro empezamos a utilizar las palabras tantos antes en medio del diálogo que no he visto por el de arqueísmo por el de esta institución teórican a un reino entonces la guerra es una guerra que viene a partir de nosotros sí a la vida dice el papá no es porque si se tratan de entender sobre los problemas de la vida humana se refiere a la foto se refiere a la foto cuando sube en campañas pequeñitas a favor de la foto a veces una campaña que dice es mi cuerpo yo decido cuando salió campañas anti ante voto sube otra campaña en un sentido que dice no es tu cuerpo es tu hijo pero a veces la gente se refiere a entender esas ideas bien y tratar el problema de estos dilemas éticos y morales que a veces a otros países ya se dieron a probar un labor de sonreos también cristianos dice que el grupo cristiano es siempre una cruz pero una cruz que a algún tiempo se mantiene adentro pretender que vamos a tener vamos a tener que vamos a realizar y todo va a salir por otra cosa tampoco vamos a dar una ilusión que en los primeros evangelizadores que muchos evangelizadores sufrieron y vamos a sufrir y vamos a sufrir personalmente me puedo comentar que fue una situación muy personal yo también cuando yo tomé la decisión de ser monarillo a los 7 años de edad cuando yo decidí ser monarillo es decir y ahora vale empezar a la situación de la vida claro en los 5 años que se ve en la iglesia los 5 años mis amigos me emocionaban a todos como no se imaginan ¿no es verdad? que el padrecito que el padrecito que la mojita que la alegría y los que no me olvidan si va a seguir bullying por ser cristiano por dar a la vida y eso es un proyecto de la vida entonces que dicen yo y miren mi nuevo cristiano pero de la manera que usted va a vivir se va a sufrir sufre en amor claro que Cristo no dijo todo el que quiera salir no es un cruz no digo Jesús no dijo el que quiera salir no es un cruz no es un cruz el cruz como dice es un poquito de dolor en medio de la construcción entonces tenemos un membro que vamos a ver ¿verdad? es un David contra un bolián llamado monstruismo dinero explotación todo lo que hemos mencionado entonces a ver hasta donde vamos en este proceso esto resumen es el programa de los precedentes que la venganía y Chau así que les agradezco vamos a conseguir hacer mucha ayuda ¿verdad? si te dan una pregunta a la verdad y se nos dan muchas gracias por haberse tardado aplausos